El grupo Volkswagen ha hecho algunos avances fenomenales en los últimos tiempos, de estar atrapado en el Dieselgate, hace unos años a dirigir algunas de las mejores marcas y más proactivas en electrificación hoy en día. El grupo alemán ha recorrido un largo camino, una de sus marcas más prominentes, Audi, también tiene algunos modelos eléctricos en funcionamiento. El próximo vehículo eléctrico del fabricante de automóviles será el Q4 e-tron, que se presentó en el salón del automóvil de Ginebra el año pasado. Ahora Audi está expandiendo su línea al e-tron una vez más con un nuevo modelo conceptual que eventualmente se unirá a la gama, presentando el Audi Q4 Sportback e-tron concept, que entrará en producción como modelo 2021. Mientras que solo el modelo de QP Sportback se muestra como un concepto, las fotos espías han mostrado que un Q4 estándar también estará disponible con una línea de techo más tradicional. Ambos modelos tendrán medidas exteriores casi idénticas, pero el Sportback será 0,4 pulgadas más largo y más plano, con 15,1 pies de largo y 5,2 pies de alto. Tanto el Q4 SUV como el Q4 Sportback medirán 6,2 pies de ancho y tendrán una distancia entre ejes de 9,1 pies, encajado por debajo del e-tron y el e-tron Sportback en la línea de Audi. El exterior del Audi Q4 e-tron Sportback claramente sigue la misma receta de SUV Coupé usada por reclales como el Mercedes GLC Coupé y el BMW X4. Con un techo inclinado y un gran alerón trasero, el Q4 Sportback tiene una apariencia mucho más larga que su hermano SUV. El resto del estilo del auto es bastante atrevido para Audi, con faros LED, luces traseras conectadas, logotipos iluminados de e-tron y agresivos difusores delanteros y traseros. Los enormes regnes de 22 pulgadas completan la apariencia dinámica y se combinan bien con la nueva pintura gris cinética. Se ofrecerán múltiples opciones de batería en los modelos de producción, pero el concepto muestra la variante más potente, que produce 301 caballos de potencia al sistema a partir de dos motores eléctricos. Enviando energía al 4 con tracción a las cuatro ruedas, los motores eléctricos pueden alcanzar que el Q4 llegue de 0 a 100 en 6,3 segundos con una velocidad máxima de 180 caballos. Dado que no hay conexión entre las ruedas delanteras y traseras, que son impulsadas cada una por su propio motor eléctrico, el Q4 puede distribuir el par de forma uniforme en fracciones de segundo, asegurando un agarre óptimo en todo momento. Para lograr la mejor eficiencia, el Q4 envía por defecto la mayor parte de su potencia al eje trasero. El motor trasero proporciona 228,6 libras-pie de torque por sí solo, mientras que el motor delantero contribuye 110,6 libras-pie a la mezcla. El Q4 e-tron y el Q4 e-tron Sportback se basan en la plataforma MEV del grupo Volkswagen, que está previsto que sirva de base. Para una variedad de modelos futuros, de hecho, Audi planea introducir 25 nuevos modelos para 2025, con hasta 40% de sus ventas provenientes de modelos electrificados. Estos autos modelos utilizan los estilos clásicos de carrocería de Audi, incluyendo el Avant y el Sportback. Esperamos que los nombres del e-tron y el e-tron Sportback sean eventualmente eliminados en favor del esquema tradicional de Audi, para nombrar a sus modelos.